Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Juan Lanzagorta. Como siempre, en el mejor lugar, el Nopalito, alias el Nopalais, ahora sí lo digo bien. Es el Nopalito, pero es conocido como el Nopalais, en el norte de la ciudad, acá en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero, aquí en Insurgentes Norte. Contento, feliz, porque hoy nos acompaña un actor político joven, un actor de la historia de esta ciudad, donde habremos de platicar muchos temas, la verdad, antes de iniciar la entrevista. No allá vamos por dónde darle camino a esta charla en mangas de camisa con Agustín Guerrero Castillo, un chavo, pues, a ver, Lanzagorta y hasta acá nos, y está viejo, entonces, yo digo que todos son chavos, Agustín, ¿no? Pues, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muy bien, buenas tardes, agradecerte la invitación a este espacio, y bueno, vamos a platicar largo y tendido sobre la ciudad. Largo y tendido. Bueno, primero que todo, quiero decirles a los amigos que Agustín ha sido asambleísta de la Ciudad de México, ha sido diputado federal, fue presidente del PRD en la época en la que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, es egresado de la UNAM y es economista, y además se distingue a Agustín porque, aparte de andar metido en un chorro de grillas, fue del CEU, junto con Martí Batres, con Carlos Simas y otros, pero, pues, hay mucha tela de dónde cortar, yo diría, si nos da chance, Agustín, de empezar por el principio, ¿no? ¿Dónde naces? ¿Cómo creces? Nos estaba platicando ahorita, Agustín, digo, además de cuates, dice, yo al CCH iba con dos varos, ¿no? Sí, 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 allá por los años 70, en 75, yo entré al CCH en 75, pero previamente a eso, yo pero vengo de una familia que por el lado de mi madre llegó de la Huasteca Potosina, de Ciudad Valles, por el lado de mi padre llegó de Guanajuato, y entonces es una mezcla muy especial porque en el caso de la gente del centro del país, del altiplano, son muy conservadores, ahí en Guanajuato, pues, hay la… Bueno, el Bajío, ¿no? En general, todo el Bajío, es gente muy conservadora, muy religiosa, y por el lado de la Huasteca, gente muy pagana, digamos, hubo poco de la conquista española en toda la Huasteca. Estás diciendo muy fiesteros. Muy fiesteros, por un lado, muy tradicionales en términos del contacto con la naturaleza, se utiliza hasta la fecha todavía mucho la curación con plantas medicinales, con veladoras, con cosas más tradicionales, ¿no? Entonces, en esa relación de mi padre con mi madre, pues, nacimos nosotros, nosotros fuimos 10 hermanos, de ellos, como eran las familias antes, eran familias numerosas, y tuvimos la desgracia, yo soy el mayor de mis hermanos. ¿Y es? Sí, tú eres el mayor. Yo soy el mayor. ¿Qué edad tienes? Ahora tengo 56 años. Chavo. Más o menos, ahí vamos. Chavo, chavo, chavo. Soy de la segunda parte del siglo XX. Entonces, mi padre fallece cuando yo tengo 13 años y estoy en la secundaria. Y con mis hermanos éramos una marimba. De hecho, mi última hermana no llegó a conocer a mi papá. Mi hermana nació en noviembre, mi padre murió en mayo del 72. Entonces, nos la vimos muy negras, muy difíciles. O sea, la muerte de mi padre nos cambió las condiciones en aquel momento y fueron años muy difíciles esa etapa para todos nosotros porque todavía veníamos de una familia, de un estilo de familia donde el padre era la columna vertebral. Dependía económicamente del ingreso de los hombres, las familias mexicanas. Y bueno, cuando falta el papá, es muy difícil. Ahora las familias han cambiado mucho. Ahora ya hay familias muy distintas. Todos entran a la chamba, ¿no? Muy diversas, sí, sí, sí. Los hijos, la esposa. Los hijos, la esposa. Ya hay ahora parejas que vienen de historias pasadas, recientes, ¿no? Pero… Pues era difícil. Todavía no se tenta hacer una familia muy tradicional. ¿Tú, el hermano mayor, cargaste con el peso? Canto con mi madre. ¿De sacar adelante a sus hermanos? De sacar adelante a la familia, de sacar adelante a mis hermanos. Creo que en general fue una familia que no se complicó más de la parte económica. La vida, tengo hermanos que terminaron también una carrera universitaria, tengo hermanos que llegaron a profesional, no la terminaron, pero en una colonia de más, que es muy tradicional, es un barrio aquí de la delegación Cuauhtémoc, la colonia Obrera, que está en la primera colonia saliendo del centro hacia el sur de la ciudad. Entonces, una colonia con cabarets, una colonia con muchos hoteles, una colonia muy popular, muy popular. Entonces, pegada a la doctores, pegada a la Buenos Aires, entonces ya te imaginarás el ambiente que había ahí. Y afortunadamente, pues nadie de nosotros cayó en un problema de vicios, de drogas o delincuencia, que es muy común. Yo veo ahora con muchos amigos que los mantengo, de cuando era yo niño, que nos seguimos viendo, pues sí, a muchos de ellos se enredaron con problemas de delincuencia, de drogas, ahí la van, ahí la van sacando, pero sí, fue un contexto difícil para nosotros. Pero afortunadamente, pues lo logramos librar, termina la secundaria, ya yo huérfano, y para ir al CCH me toca, en el sorteo de la universidad, hago mi solicitud, y en aquel tiempo no había examen de admisión, ¿no? Estábamos hablando de 1975, no había examen de admisión para entrar de la secundaria a la universidad o al Politécnico, y a mí me toca en el sorteo de esa solicitud ir al CCH Sur, arriba de San Ángel, en el Pedregal. A la zona Nais. A la zona Nais, Nais, que era en ese tiempo, el Pedregal de San Ángel, pues era así, pues donde estaban los ricos ricos de la ciudad. Los ricos ricos de la ciudad. Y no había transporte público, era escaso, porque todo el mundo que iba por aquella zona, pues era en carro, ¿no? Y pues hubo veces en que con un peso, dos pesos, teníamos en la bolsa para ir y regresar, con una torta en la panza, en fin, difícil, muy difícil, ¿no? Oye. Pero salió bien. Me está pidiendo producción que hagamos un leve descanso para tomar tantito café. Y regresamos, estamos con Agustín Guerrero Castillo, platicando de sus vivencias de secundaria y prepa. Bueno, él estuvo en el CCH. Yo estuve en la prepa 9, no se les olvide. Aquí la terrible prepa 9 de insurgencia en Pedro de Alba. No, no, no se vayan, aquí seguimos, nomás vamos a hacer un corte técnico. Gracias.